Va a atajar el primer penal, o sea, va a estar en el arco, va a ser Gabriel Gil, que va a patear, va a ser Esquiaboni. Así que andá anotándolo, a ver si convierto o no. Va a patear Esquiaboni. Da la orden Matías Ramos, bien de frente, va Esquiaboni. Primer penal. Hacia la derecha, le pegó mal con tiro y todo, va hacia la derecha. Gol de general de esa. Nada pudo hacer Gabriel Gil. Ahí va Emanuel Testa, entonces, va Di Santo, el jugador celeste, que va a ejecutar el primer penal para el equipo celeste. Lo que pasará por cada una de las cabezas de los jugadores, del cuerpo técnico, de las familias, de la hinchada. De todo lo que ha pasado en este año, tanto para ser un juvenil, tanto para el equipo celeste, los buenos y los malos. Ahí va Di Santo, se paró frente, aparentemente lo va a pegar de izquierda, o con zurda. Vamos a ver qué hace, Manuel Testa bien parado en mitad del arco. Va Di Santo, hacia la derecha el arquero. Di Santo pone las cosas uno a uno en penales, Mario. Siguen sumándose los telespectadores, 380. Bien, apenas finalicemos, seguramente Oscar va a estar con las primeras notas, tanto sea de uno o de otro, porque estamos preparados para eso, así que tiene algún cablecito más para moverse. Así que va a estar. Bueno, va Barbero, entonces, ahora. Barbero Matías, qué manera de correr ese hombre también. Bien, aquí estamos. Lo que todo el mundo esperaba, o lo que nadie esperaba. La final en el Parque Centenario, y nada menos que por penales. Para distender y extender un poco más esta expectativa que hay uno para ver quién es el campeón de la liga. Exactamente, bueno, ahí va a patear el jugador de esa. Barbero Matías. Gil que se mueve. Vamos. Gol. Gol Poco. Gol de Matías Barbero, hacia la derecha Gil. Gil va hacia el lugar, pasa por las manos. No pudo contener Gabriel. Cristian Bellucci, el segundo penal para el equipo celeste. Cristian Ariel Bellucci, el hombre que vino para ganar los dos clásicos y para sacar a San Martín de la zona de descenso. Es lo que me dijo a mí en una de las notas, ¿no? Hoy está pateando un penal. Hoy en una final. En una gran final, ¿no? En una final. Qué interesante. Bueno, vamos a ver qué hace Cristian. Va a la orden Matías. Viene Cristian. Atajó Testa hacia la derecha. Le pegó despacio. Despacio a la derecha del arquero Testa. Le pegó casi a las manos. Esta que le adivina el palo. Se lo ataja. No pudo Cristian. Con el aplauso de todos los jugadores, sus compañeros. Ahora va Gabriel al arco. Y quién va a patear el otro es el número dos, si no me equivoco. El dos. Nahuel Kaller. Nahuel Kaller. El que va a patear este penal. No se lo atajará Gabriel. Ojalá, ojalá. Está para eso el arquero. Vamos a ver si lo consigue. Final de Kaller. Kaller. Gol. Al centro, alto y fuerte. Gabriel se quedó parado. Fíjate vos. Levantó la mano. No la pudo contener. Al centro y fuerte. Kaller convirtió. Salina para San Martín. Neyén Salina. Otro jugador también que vino a aportar y lo suyo para este equipo en este año 2018. Y uno se pregunta. ¿Qué era pasar con San Martín? Quedarán con los mismos refuerzos. ¿Será Di Santos? ¿Será Belucci? Que dice que tiene otro club. ¿Será Maxi López? ¿Será Neyén Salinas? ¿Qué jugador le va a subir desde abajo? Mario Vivaldi. Pero bueno. Ahí está Neyén Salinas. El incansable Neyén. Ahí está Testa. Adentro. Neyén adentro. Convierte. Sí señor. Convierte Neyén Salinas. Tres para San Martín. Dos para Dehesa. Tres a dos. Para Dehesa. Vamos a ver qué va a hacer. Gabriel Gil. Que se viene hacia el área chica. Donde va a patear el número. No veo bien. Franklin es 16. 16 o 16. El 16. Franklin. Franklin. El 16. Se saluda con Gabriel. Dice. Yo te doy la mano. Pero me parece que te lo atajo. Le dijo Gabriel. No. Me da la sensación. A ver. ¿Qué hace Frankie? ¿Qué hace? Gabriel. Le pegó mal. Le pegó mal. Le va a hacer la derecha. Hacia la derecha. De Gabriel. Que no. San Martín. Sí o sí o sí. Tiene que convertir Santiago Almada. Si no aquí se termina todo. Va Santiago Almada. El que ingresó en el segundo tiempo. Vamos a ver entonces qué va a hacer Santiago. Tiene que convertir San Martín Mario. Tiene que convertirse en el cuarto penal. Vamos a ver. Está Manuel Testa parado en mitad del arco. Va Santiago. Atajo Testa. Atajo Testa. Atajo Testa. Campeón. Aación juvenil. Campeón del torneo. Clausura. Zona Norte. Aación juvenil. De General de Isis. El nuevo campeón de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Ahí está. El equipo celeste aplaudido precisamente por su gente. Y Enrique Molina. Cuando no. A saludar a sus contrarios. A saludar a los árbitros. A buscarlo. A Santiago Almada que está desconsolado. Desconsolado está Santiago Almada. Pero bueno. Emanuel Testa también tuvo su tarde. Pudo atajar. Ahí estamos viendo la garabía ya de toda la gente de General de Isis. Su parcialidad. El cuerpo técnico. Jugadores suplentes. Periodistas que han venido a acompañarlos. Y el abrazo. Y ahora Acción juvenil deberá jugar nada menos que la final ante Juventud de Río Cuarto. Para ver quién es el campeón año 2018. Mario. Sí. Bueno. El tema de los penales siempre genera esto. La incertidumbre. La alegría para algunos. La desazón para otros. Pero no hay que restarle méritos a San Martín. Que fue hoy quien perdió los penales. Como así. Si hubiese sido de esa quien perdía. Tampoco había que restarle mérito. Porque si estuvieron en una final. Fue porque hicieron las cosas bien. Fueron por el sacrificio. Semana a semana. En cada práctica. Y porque lograron un entendimiento con el cuerpo técnico. Así que. No hay que desmerecerlo del Club San Martín. Más allá de la tristeza. De los jugadores. Los hinchas que no se han movido de San Martín. Que siguen aplaudiendo. Que siguen cantando. Y la gente de General Dehesa. Que nos vino a visitar. En la tribuna. Allí. Festejando. Saludando. A sus jugadores. Así que bueno. Felicitaciones para Dehesa. Arriba San Martín. Más allá de la bronca de los chicos. Quiero reiterar una vez más. No hay que desmerecer. El semejante campañón que realizaron allí. Levantando los brazos en el medio de la cancha. Saludando a la parcialidad. Aquellos que domingo tras domingo. Tanto de visitante como local. Estuvieron apoyándolos. Saludando a la parcialidad.